... Ahora si intentamos otra vez, Belén Bertero, ¿me escuchás? Belén Bertero desde la Municipalidad, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes, Mónica Seine habló. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Intendenta? Muy bien, un gusto. Bueno, preguntarle los ejes fundamentales de alguna de las cosas que anticipó en conferencias de prensa recién, a raíz del paro de una de las empresas del transporte. Bueno, primero, claramente nuestra preocupación por dejar a los usuarios sin servicio. La verdad que hicimos todos los esfuerzos para que eso no pasara. Aún así, la empresa no pagó la totalidad de los sueldos y eso ocasionó el paro del sistema. Hemos intimado en el día de ayer en forma creciente a la empresa, dado que no hemos podido resolver el tema. He decidido no solo intimarla, sino nombrar un vedor para que nos claramente intervenga y sepamos cuál es la realidad financiera de la empresa. La intime a que pagara la totalidad de los sueldos a todos los trabajadores para que se normalizara el sistema, postergando inclusive el pago a proveedores, si es necesario. En segundo lugar, claramente creo que la atribución de fijar la tarifa debe ser el intendente. Y por lo tanto, estoy solicitando que la legislatura provincial modifique la ley orgánica de municipios y comunas y nos dé a los intendentes esa atribución. Y en tercer lugar, por supuesto, le estoy pidiendo al Consejo Municipal que tiene hoy la atribución, que busque alternativas. He hablado personalmente del día de ayer con todos los bloques. Sigo hablando para resolver esta situación, financiando de alguna manera el sistema. Y espero que en forma inmediata, poder lograr que se preste nuevamente el servicio. Intendenta, serían los intendentes y presidentes de comuna los que usted pide puedan fijar la tarifa de colectivos. Tal cual ocurre a nivel provincial con el transporte interurbano, sin pasar por los cuerpos legislativos. Efectivamente, lo ha planteado varios concejales, ya lo han hecho público. Es algo que tiene delegado el intendente de Santa Fe desde su consejo. Yo creo que para pensar en una nueva licitación, donde están los pliegos en el consejo y donde podamos darle certeza a aquellos que quieran invertir, la tarifa del transporte no puede depender de un cuerpo colegiado. Tiene que depender del intendente y por lo tanto voy a solicitar que esa atribución me sea conferida a mí como a todos los intendentes y presidentes comunales. En el consejo aún no hay acuerdo, hay algunos proyectos que están en danzas, como por ejemplo ampliar lo que es el fondo compensador y trasladar algo de lo que se cobra por multas, por ejemplo, por cruzar semáforos en rojo, a el sistema del transporte, como para achicar lo que sería la brecha que debe pagar el usuario. ¿Le parece bien esta discusión? ¿Está bien pedir que lo que se paga por multas, que si yo no estoy mal, algo de lo que se pagaba por multas iba para prevención de accidentes de tránsito, o campañas de concientización? Pero bueno, ¿le parece correcto esta discusión ampliar el fondo compensador y trasladar algo del dinero que cobra la municipalidad por multas de tránsito, así el aumento no es tanto para el usuario? Siempre estoy de acuerdo en buscar alternativas que no impacten directamente al bolsillo del usuario. En particular, el fondo compensador hoy ya tiene el tema de multas más importante que cobra el municipio, que es estacionamiento medido. Poner más multas en ese fondo compensador y aportar a que la tarifa sea menor, yo estoy de acuerdo y se lo hemos planteado el acuerdo a los concejales. Aún así, cualquier aporte de ese tipo no soluciona el tema de fondos, ya que tenemos 11 millones de pasajeros por mes y supongamos que estamos planteando que con las multas que sumaríamos podemos reducir un 30 centavos aproximadamente el valor del costo. Pero todo proyecto que implique buscar otra alternativa de financiamiento, siempre estamos dispuestos, sobre todo si es un recurso nuevo, Florencia, porque si no es sacar de un lugar y poner en el otro. Creo que hay que lograr pensar en recursos nuevos. Nosotros estamos dispuestos, y se lo hemos dicho a los concejales, a escuchar propuestas nuevas, que planteen nuevos recursos. De hecho, hoy el fondo compensador, que son 11 millones de pesos por mes, tiene que ver con el DREI, que también fue una propuesta de concejales, tiene que ver con el estacionamiento medido. Es decir, que siempre estamos dispuestos a escuchar nuevos recursos, pero saber que siempre lo pagan los rosarinos, porque todo lo que aumentemos también está siendo sustentado por los rosarinos en general. Así que estamos más que dispuestos a cualquier propuesta que aporte a solucionar el conflicto financiando el sistema. Esto se lo hemos planteado, por eso le pido al Consejo que nos dé alguna propuesta, que reciba alguna propuesta, y por supuesto vamos a actuar con decisión sobre la empresa para que termine de pagar los sueldos y se normalice el sistema. Bien. Intendenta, si el Vedor determina que la situación financiera de la empresa no es complicada como para no pagar los salarios, ¿qué se hace? ¿Se le saca la concesión? ¿Se le aplica una multa económica? ¿Cuál es la situación? Sí, se le aplica una multa y obviamente sacar la concesión es una de las atribuciones finales, por supuesto que tiene el municipio, pero la verdad que creo que hoy estaríamos haciendo más el juego a la empresa privada que a la perspectiva. Por eso creo que un Vedor, como vamos a designar adentro de la empresa, nos va a dar la certeza de cuál es su realidad financiera y que es aquello que nos interesa desde la ciudad y de los usuarios, más allá de los intereses de la empresa. ¿Las empresas estatales, la Mixta y la CEMTUR, pagaron los salarios con fondos propios o tuvo que asistirlo al Banco Municipal? La tuvo que asistir el municipio de Rosario, porque el financiamiento del sistema no le permitía asumir el pago de los sueldos propios. Así que la verdad que nuestras empresas, lo que va del año, en la Mixta y la CEMTUR, además del fondo compensador, el municipio ha aportado unos 60 millones de pesos, porque como son empresas públicas, no pueden tener financiamiento bancario, eso es otro de los problemas. Cuando hablamos de municipalizar, quiero decir también que no es lo mismo las herramientas que tiene una empresa privada, como en este caso la empresa que está siendo financiada por mecanismos bancarios, que las empresas públicas que para buscar crédito debería tener la aprobación del Ministerio de Economía de la Nación. Por eso es el municipio lo que a través de sus fondos, cuando no tiene los recursos, tiene de rentas generales que asistir a las empresas porque no pueden buscar financiamiento bancario. Perfecto. Entendela, ¿usted coincide en que la discusión por el precio del boleto es política? Sí, por supuesto. Porque definir subsidiarlo es una decisión política. Sí, por supuesto, es una decisión política, pero es una decisión de responsabilidad política, porque la verdad que un sistema tiene que ser financiado de alguna manera. Si no es con tarifa, hay que buscar financiamiento. De hecho, hemos ido buscando, hemos incorporado los 3 millones por la ley Rubeo de la provincia, está pendiente de obras menores, que también en la provincia que iba a venir a fortalecer el fondo. Hemos creado y hemos ampliado el fondo compensador municipal, y también recibimos, por supuesto, el fondo nacional, que es importante, y que se compone fundamentalmente del impuesto al gasoil que pagan también los usuarios de la provincia de Santa Fe. Así que es política, por eso casi la mitad del sistema está subsidiada, pero debemos lograr que el sistema funcione, porque si no estaríamos pensando en una mala, y garantizando a los usuarios que funcione el sistema. ¿Cuán cerca está de su pensamiento sacar la concesión a Rosario Bus? No, no tengo hoy planificado sacarle la concesión, porque creo, vuelvo a repetir, que sin datos ciertos podríamos estar haciendo al revés. Beneficiando los intereses de una empresa y no beneficiando a la ciudad en su conjunto. Por eso el Vedor nos podrá plantear cuál es la realidad, que reconozco que es compleja, pero cuál es la realidad, y cuál es el plan de trabajo que vamos a hacer hacia el futuro, más teniendo una licitación a futuro. Ustedes saben que se vence la concesión que tienen hoy las empresas, hay posibilidad de prórroga, pero queremos saber cuál es la situación, y quiero recordar que desde el mes de octubre el Consejo tiene los nuevos pliegos licitatorios. Por eso estoy pidiendo a la legislatura provincial que me dé la atribución de fijar la tarifa, ya que no va a haber, si no tenemos certeza, posibilidades de buscar oferentes para ningún sistema de transporte, si no le damos certeza sobre el financiamiento del sistema. Perfecto, última de mi parte, y usted me corregirá si estoy equivocada. ¿Hoy el déficit es de 2 pesos con 50 aproximadamente por cada boleto que se paga? Estamos en 5 y el costo está planteando 6 con 65. Sí, a ver, esto es abril, si llegáramos a incorporar de abril hasta ahora, seguramente estaríamos muy cerca de 7 pesos, así que ahí estaríamos cerca de los 2 pesos. El último estudio de costo publicado es de 6 con 65. Muchísimas gracias, Intendenta. No hay por qué. Seguimos con más.